Ellos a mi me tienen envidia, reposado de odio porque donde quiera el tipo brilla Huesos palomos a mi me tienen envidia, y cuando tan sofocado le freno en la maquina con la manilla Ellos a mi me tienen envidia, reposado de odio porque donde quiera el tipo brilla Se engalanan con la presencia de los reyes del humor Dios le bendiga, buena ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿De nuevo? Juntos together Ah bueno, yo pensé que me iban a poner como una mujer buena de esta que hay mucha No, Jenny Blanco, o Jenny Blanco Pudo haber sido Jenny Blanco Pero que va, el mismo Usted está mostrando inconformidad Eso es porque tenemos mucho tiempo juntos Es que el ser humano es inconforme El que tiene mucho tiempo juntos quiere tener poco El que tiene poco quiere tener mucho El que está gordo quiere estar flaco El que está flaco quiere estar gordo El que está casado quiere estar muerto Es una inconformidad No No compadre, yo lo digo porque como nosotros somos pareja Ey, 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 cuidado que aquí hay mucha gente y lo está viendo más Nosotros no somos pareja, nosotros somos un dúo Y muy macho Es verdad Sergio, borra eso No, que te conozco Y ahorita salen No, que salió Miguel del clóset No Además compadre, si uno de nosotros fuera mujer Hubiésemos sido lo mismo como dúo cómico Ay no, no Mi esposa no me dejaría ya lo hecho con usted Y menos a los fuera del país Porque como muchas veces tenemos que dormir juntos Disque por asunto de presupuesto Que para Vidal nunca parece para dos habitaciones Es verdad Compadre, si usted hubiese sido la mujer ¿No fuéramos compadre? Ah no No, usted fuera mi comadre Y esto no andara muy bien ¿Por qué? Porque no hay cosas más chimosas que una comadre Y ahí vienen los líos y los pletos con la mujer mía Me va dejando la juntiña con la negrita esa de James San Cristóbal Que esas pozos no son fáciles Ah no, pero espérese Ese no sería el problema Si usted fuera mujer El problema lo tendría usted con su trapito amarillo Celándola conmigo Porque yo soy un negro de San Cristóbal Parte atrás Pero con swing Mire, señor sui generi Ajá Tenga usted la seguridad Que si yo hubiese sido mujer Usted no fuera mi tipo ¿Y por qué? No Lo primero es Oígase Lo primero es Que yo le tengo pena a esa pobre de Mayra ¿Eh? Algo malo lo hizo ella a Dios Pero es que yo no entiendo ¿Pero por qué? Yo que he dormido con usted No es fácil Con esa roncadera Ah no, pero espérese ¿Por qué ronco? Pero eso es lo que determina Un verdadero macho Los hombres machos roncamos Y no dejamos dormir a nadie Despertamos los vecinos Yo ronco como que Un camión viejo que hay dañado ¡Rrrrrrr! Que si se va a meter un ladrón a la casa Dice no, ahí hay un hombre No ¿Y por qué roncamos? Porque me doy mis alturas de arroz Con uuuh Además compadre Démosle gracia a Dios A nosotros no nos hubiese convenido Ser mujeres Porque además Hasta los programas de nosotros Cambiarían la esencia Uno de ellos se llamaría A reír con Miguelina Y Lumi Es verdad Estuviera todo desbaratado El otro fuera En primera clase Con Ramonita Y Chedi Y ya ustedes se imaginan ¡Lleva mamá con el premio! ¡Ay! Ah, pero ahora que usted hace así Es que yo estoy haciendo Un análisis socio-psicosomático Es que si usted y yo Fuéramos mujeres Entonces los esposos de nosotros Serían los cómicos Y no la verdad Que yo como mujer Voy a dejar a mi esposo Ir para una gira solo ¡Ah! Porque ahí es que vienen las mujeres Primero comienzan aquí una foto Después dame tu teléfono Cuando viene a ver Están comunicados Y tienen en Estados Unidos Lleno de hijos No, a mí no A mí hay que llévame Que quieren tenerme en la casa Serrano Amá cocinando Y limpiando Para tu muchacho Y se equivocó A mí hay que llévame Para todo Yo voy Metí entre cuatro paredes En cuera No Así sí es bueno Y él por allá gozando Señor Bocagua Ah, qué bueno Y él allá ¿Qué? Vidal no le dijo ¿Cuándo es la próxima gira? O ahora el mes que viene Usted va a llevar la suya Ella lo está viendo Se le va a pegar Digo, mejor veamos Cuál es la próxima gira